Bienvenidos todos y todas a la carrera nacional de candidatos presidenciales. Bueno, tú tienes el poder de elegir, fue la frase seleccionada para este evento, porque como ya se dieron cuenta, estamos tratando de ver cómo los candidatos a la presidencia usan las redes sociales para su campaña. Entonces, con Chicas Poderosas, las embajadoras, nos pusimos este reto de hacer First Draft acá en Colombia también. Como ciudadana quisiera que los planes de gobierno los conozcan bien, nuestra ciudadanía. Definitivamente tienen que ser datos abiertos para que tengamos muchos ojos para revisar la información. Si ya están adentro, se debería ver así. Entonces, balance my apps. Y click, add a new app. Si se van a dar cuenta que mi presentación está más enfocada en tratar de buscar historias. Y creo que lo que voy a decir es incluso, es para volver al periodismo. Preocupantes, los niveles de pobreza extrema se multiplican. ¿Qué le parece a la gente de esas locas que se muestran? ¿Qué le duele? ¿Por qué? Porque se no va a dar los afectos. Porque las emociones afectan. Gracias a las Chicas Poderosas Embajadoras que hicieron esto todo posible. Anelía, Cuba, Claudia, Teresita, Mayra y María Paula. Creo que hay que ir hacia las emociones de la gente. ¡Suscríbete al canal!